Gran final del torneo Alevín. En el lateral. 3-0. 1-2-0. 1-2-0. 1-2-0. 1-2-0. 1-2-0. 1-2-0. 1-2-0. 1-2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Pasito más Nico Métete un pasito más Joder qué buena Qué buena bola Cuidado 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 para Ya sé por qué le pegaba a tope y no pasaba Anda pero tenía rotas las cuerdas Pero bueno Bueno y cómo te da cuenta ahora Bien Es partida, victoria ahí para Alejandro y Saúl.